Muy buenas chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Shubasa 0 Y bueno, lo primero es lo primero, y lo primero es lo prometido Que he prometido los saludos, así que traigo los saludos Es posible que me falte algún saludo, de hecho bueno, son muy pocos, creo que son 5 saludos o así, es muy poca cosa Pero es posible que me falte alguno, porque bueno, he revisado algunos vídeos He revisado los vídeos los últimos dos meses Y especialmente he revisado los de Captain Shubasa 0 Entonces me habéis dejado el saludo en otro vídeo, pues bueno, seguramente se haya perdido por ahí Y demás cositas A partir de hoy, a partir de ahora, o sea bueno, a partir de este vídeo Lo que voy a hacer para los siguientes vídeos es A la gente que comente, porque bueno, es la única gente que tenga un registro, por así decirlo La gente que comente en este vídeo, pues le voy a dar las gracias en el siguiente Es parecido a un saludo, solo que en lugar de saludar, pues es decir, gracias A las personas que sean, por comentar Porque eso pues, bueno, me apoya, me da más empuje Le da más empuje al vídeo, por lo tanto, le da más empuje a mi canal Así que bueno, es lo único que me ocurre que pueda hacer así para agradecerle un poco No es gran cosa, pero bueno, espero que os guste Vale, ahora vamos con los saludos De, bueno, los que he recopilado para este vídeo Y son estos cinco, estas cinco personas Luis aparece dos veces Porque se ha empeñado mucho y me ha puesto muchos vídeos en el tema del saludo Así que Luis Enrique, pues aquí tienes tu saludo Luego también está Juan Cruz IT, que supongo que será YouTube Moreno O no sé lo que es IT, lo siento Juan Cruz Juan Cruz Moreno, vamos a decirlo así, ya está Y el IT, lo que sea También me lo ha puesto en varios vídeos Pero bueno, he sacado aquí este, salúdame, pues hola Juan Cruz Luego tenemos a María, a Matías Perdón, perdón, Matías, perdón, perdón Perdón, que me equivoqué el nombre Matías Matías Mioneto, Mioneto Como se pronuncie, Matías, lo siento mucho Por pronunciar mal el apellido, el apodo, lo que sea Lo siento mucho Aquí tienes tu saludo De nada, supongo, no sé Aquí tienes tu saludo Luego tenemos a DJ Steve Steven Hola, me saludas Bueno, más que una pregunta es hola, me saludas Es como una orden, ve el futuro Pues efectivamente, señor DJ O señorita DJ, o lo que sea Bueno, es Steven, supongo que es el chico Pues efectivamente, Steven, te saludo Y luego tenemos a Donnie Molina González Que bueno, me lo ha pedido También No tengo la captura De donde me ha dicho salúdame Si que he puesto esta enhorabuena Bueno, para que se vea el nombre De a quien me refiero Pero también me ha pedido su saludo Así que, pues aquí está Nada, muchas gracias a todos Por el apoyo No solo a estas cinco personas Por supuesto Sino a todo el mundo por el apoyo Y lo dicho A partir del siguiente vídeo Pues traeré una captura Con las personas Pues que comenten Algo Les daré las gracias Básicamente Dicho esto Vamos a quitar esta imagen Y vamos a ir al Captain Tsubasa Jiro Que actualización muy tocha Cositas muy, muy tochas Bueno, para empezar Tenemos el 1,5 aniversario Tenemos la bonificación Por acceso Vamos a ver ahora Lo que nos están Cada cositas Estas cosas están muy chulas Las de 100-100 Están muy guapas Y bueno, esto también Está guay para jugar Los partidinos Vamos a ver ahora todo esto Luego tenemos La bonificación de marzo Esto ya lo sabemos Esto nada nuevo Aquí nada nuevo Esto me lo voy a saltar Me acabo de actualizar Por eso me aparece Y bueno Vamos a ver las noticias Verás así un poco por encima Tenemos la actualización De características Que esta es bastante importante Luego tenemos Traspasos de pago Que yo como no pago No me interesa mucho Pero aquí están También los voy a comentar Luego tenemos un evento Tenemos una campaña Y nada Porque esto ya es Al viso del mantenimiento Bueno No vamos a ver aquí mucho Lo único De la actualización De características Porque Esto lo vamos a ver Ya en la parte de eventos Y la de traspasos La de los banners Que ya Ya lo he visto Ya he hecho los partidos Ya tengo las cartitas Vamos a verlo todo Actualización de características Básicamente lo que han hecho Ha sido Quitar esto Quitar las estrellas De 1, 2 y 3 Y bueno Quitar estas cosas Y ponerle Las rarezas O sea No es que hayan quitado las estrellas Quiero decir Las cartas Siguen teniendo estrellas Pero ahora Cuando vayas a un banner En lugar de aparecer Pues te va a salir Un 7% De probabilidades O jugadores 3 estrellas Pues no Ahora los jugadores Las cartas Tienen rareza Normal Rara Super rara Ultra rara Y esto es Bueno La probabilidad Que va a aparecer En los banners En las cositas Ahora lo vamos a ver mejor Sobre el terreno Vamos a ir con el evento Hay 3 eventos Pero se resume A 2 O a 1 incluso Una cosita A comentar De este evento De los mejores jugadores Del mundo Y demás Es Que aquí en noticias Vamos a ver Donde estaba Creo que era aquí Si Van por el periodo Del evento Del 10 del 3 Hasta el 7 del 4 Duró bastante Duró un mes Bueno Dura un mes Aniversario 1.5 Eso es un año y medio Más o menos Supongo Que será de eso De 1.5 Y aquí vemos Que hay un consumo De resistencias Y entiendo que esto Es el global Porque bueno Aquí pone 50.000 150.000 Y luego las gemas totales También entiendo Que es Que la gente Que participe En este evento Pues según Las resistencias Que se vaya gastando En total Repartirán estas gemas A todos Y a ver Como me explico Por ejemplo Si hay un millón de personas Pues tocará Gema por persona Pero ya os digo yo Que no hay un millón de personas Ni hay 500 millones de personas Jugando Pero bueno O que participe En este evento Entiendo Porque si lo que van a hacer Es darte un millón de gemas A ti Pues hombre Eso está rotísimo Yo por si acaso Gastaré Supongo Bastante Con resistencia Porque esto Si que es global O sea Quiero decir Es entre todos Lo pone aquí El número total de gemas Que se está dividiendo Aumenta de acuerdo Con el total de resistencia Consumida por todos Los clientes del evento Entonces pone Todos los clientes Todas las personas Por eso entiendo Que esto se divida Entre las personas Que jueguen Pero bueno Que van a regalar gemas Y esto es el evento Los mejores jugadores Del mundo Que es Pues como hemos visto aquí No sé para qué lo he quitado Es este evento El evento principal Es este Luego tenemos este Que para jugarlo Son con cositas Que conseguimos aquí Y luego tenemos este evento Que es de pago Para jugar este evento Necesitas esta carta dorada Que se consigue aquí En la tienda De hecho Bueno Vamos a empezar con este Cuando entras aquí dentro Se carga Bueno tengo cero Lógicamente No he comprado Se puede comprar Una vez al día Vale Cuando entras aquí Ya te dice Que tienes que ir A la tienda especial Y efectivamente En la tienda especial Lo tienes para comprar Pero es bastante caro Se paga con gemas de pago No con gemas gratuitas Y son 500 gemas de pago Pues uno Y cada día Si quieres Pues puedes tirar 500 gemas de pago Es bastante dinero Así que bueno Tampoco Tampoco lo veo yo muy tal Con esto lo que consigues Son los pases Estos dorados Y cositas varias Pero bueno Si queréis Gastar dinero Pues podéis gastarle el pase Y con ello conseguís Los tickets dorados Y bueno Aparte de De las fichas del evento Y los tickets dorados Luego te sirven aquí En el traspaso Que cositas Que cositas Así que este Vamos a olvidarnos de él Y fuera Vamos a centrarnos En este Este evento Vamos a ir aquí Vamos a quitar esto No tenemos misiones Tenemos mercado En lista de recompensas Pero al final Todo se resume a mercado Porque la lista de recompensas Es difícil conseguir los puntos Para empezar No estoy seguro Como se consiguen los puntos El mercado lo vemos luego No estoy seguro De como se consiguen los puntos Ya que no lo he visto En ningún sitio Pero cuando acabas el partido Hay una casilla Una opción Que es una recompensa Que te dan Si metes 10 goles Todavía no he conseguido Meter 10 goles En un partido Por lo tanto No sé si Metiendo 10 goles En un partido Solo te dan los 10 puntos Pero bueno Si conseguís los puntos Pues me decís Como se consiguen Yo creo que es así Creo que es marcando 10 goles en partido Y nada Con los puntos Conseguís las fichas Del evento Que tampoco O sea Hay muchas Pero bueno A ver Si es algo que podéis conseguir De pasada Sí Para centrarse en ello Pues tampoco vale la pena No sé Y vamos a ver Que más tenemos Mercado Como he dicho Lo vemos luego Vamos a ver el capítulo Tenemos capítulo 1 Y tenemos 3 Es el mismo poder Y bueno La energía Digamos que Como os lo explico Pues Va aumentando Porque es Aquí consigues Las recompensas Por 1 Madre mía Aquí consigues Las recompensas Por 1 Aquí consigues Las recompensas Por 2 Y aquí las consigues Por 4 Por lo tanto En lugar de jugar Aquí 4 veces Lo que haces Es jugar aquí Una vez Y conseguir Lo mismo Que si jugaras Aquí 4 O sea 4 de estos Es equivalente A 1 de estos O 2 de estos Es equivalente A 1 de estos Es lo único Que varía Las recompensas Son las mismas Lo he dicho Multiplicando El coso Y por lo demás Nada El poder es el mismo 150 y 150 Tampoco hay mucho Más que decir Cuando lo hacéis Por primera vez Pues os dan Unos tickets De estos Luego De hecho Os dan No recuerdo Cuantos Creo que eran 10 Pueden ser 10 tickets No estoy seguro No me acuerdo De cuantos O 5 No estoy seguro Pero luego Según vayas Haciéndolo Pues bueno Consigues estos tickets Y consigues Las monedas De evento Aparte de esto Tienes aquí Las recompensas Estas recompensas De puntuación Y de prima de goles Puntuación es Meter goles Con cualquiera O meter goles Con los jugadores Seleccionados Los jugadores claves De este evento Es Chubasa Cualquier versión De Chubasa Tenemos a Schneider Cualquier versión Del señor Schneider Cualquiera Y luego tenemos Al señor Pues Shingo Aoi Cualquier versión Del señor Shingo Aoi Cuando estos jugadores Meten un gol Aparte de conseguir Las monedas De evento Conseguimos estas cositas Que sirven Para subir Las cartas Que conseguimos Aquí en el evento Las cartas Las vamos a ver Ahora en la tienda Y bueno Vamos a Vamos a la tienda Porque esto Más o menos Ya está Vamos al tema De la tienda El mercadito Y aquí en el mercado La verdad Es que aparte De De las cartas No hay gran cosa Hay balones Balones negros Y no sé Poquita cosa más Bueno Aquí tenemos Los balones Dos dorados Que ya sabéis Para lo que sirven Para subir Las cartas De apoyo Para conseguirlos Pues podemos Canjear Diez billetes De esperanza Yo tengo Tres Aquí podéis Conseguir Tres Aquí Tres Aquí Cuatro Aquí Por lo tanto Podéis conseguir Diez En total Cada uno Aquí vale Quinientos Luego Mil Dos Mil Quinientos Y con diez De estos Podéis conseguir Un balón De estos Son bastante Difíciles De conseguir Así que bueno Podéis aprovechar Un segundito Vale ya un poquitín mejor Que me estaba quedando Sin voz Bueno A lo que íbamos Pues aquí podéis Conseguir los billetes Y con los billetes Podéis conseguir Los Los balones Estos Los billetes Que ya tengáis Como yo Que tengo tres De fuera de aquí Los podéis utilizar Y los balones Que hayáis conseguido Fuera de aquí Pues también podéis Utilizarlos Para subir las cartas Del evento Aparte de eso Tenemos los balones Negros Como siempre Hay cien Treinta Treinta Cuarenta Podéis farmearlos Luego tenemos Fichas Que este está Bastante guay Por si necesitas Subir algún jugador Son carillas Pero bueno Son diez A ver Tampoco es que sean No es lo más caro de aquí Son 1800 Que son bastantes La verdad Y bueno Podéis farmearlos Si queréis Por aquí están Luego tenemos Los balones De los balones De evolución Como siempre De apoyo Tres Y de apoyo Cuatro Que de aquí Lo más útil Es apoyo Cuatro Claramente El tres Consigue en cualquier Otro lado De hecho Bueno Como veis Yo tengo Treinta y cinco Para aburrir Y de estos No tengo tampoco Muchos Porque si no Lo necesito No lo farmeo Entonces bueno Y luego aquí Pues tenemos Una opción Que es Estos balones O sea Estas cositas Si nos sobran Insignias Porque esto sirve Para subir las cartas De apoyo Y si te sobran O no quieres Subir las cartas De apoyo Pues para no quedarte Con ellas Puedes canjearlas Por fichas Del aniversario Y con las fichas Conseguir todo Lo que hemos dicho Aquí Y a su vez Con las fichas Pues puedes conseguir Dinero Si es que te sobra Alguno Bueno Como veis Enfocado en Evolucionar la carta De apoyo Con esto Y con esto Y aparte de eso Pues evolucionar A los jugadores Con los balones Pan, 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 pan Pan, 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 pan A ver si esto va para atrás Vale, perfecto Vamos a ver El 1 Porque aquí A diferencia de Bueno A diferencia de este Del nivel 2 Y el nivel 3 O nivel 2 Y el nivel 4 Como queráis verlo Pues aquí en el nivel 1 Es donde conseguimos Las cartas Conseguimos esta carta Y esta carta Esta carta es solo para porteros Y esta carta es para cualquier jugador Vamos a verlas ahora mismo En el inventario Porque ya las tengo Y bueno Aparte de eso Pues conseguís estos pases Y demás Estos pases Vamos a verlos ahora Y luego vamos a ver las cartas Estos pases Sirven para jugar El otro evento Como hemos dicho Para jugar este evento Para jugar este evento Necesitas estos pases Que solo se pueden conseguir En el anterior Es como Un evento Pues ayudarlo todo Aquí bueno Antes de empezar Vemos que tenemos Por 1 Por 5 Y por 10 El nivel del equipo Es el mismo Lo único que Si juegas aquí Pues tienes las recompensas Por 1 Por 5 Y aquí por 10 No hay mucho No hay mucho que entender La verdad Por las estrellas No te dan nada Y luego Cada vez que lo completas Por primera vez Pues te dan 10 de estos Aquí si que son 10 Te dan 10 aquí Te dan otros 10 aquí Y te dan otros 10 aquí Yo lo he hecho una vez Y luego pues He ido haciendo Cada vez que tenía 10 de estas Pues las he ido Utilizando aquí Por eso tengo 66 Esto luego Lo podéis utilizar Aquí en el traspaso Y bueno Aunque en el traspaso Tampoco os queden Cosas Muy interesantes Con estos tickets Siempre son gemas gratis Cartas gratis Jugadores gratis Así que bueno Además aquí Nos cuesta nada Nos cuesta energía Nos cuesta estas mismas cartas Y nos sirven Para otra cosa Así que bueno Cuando estéis aquí Farmeando cosas Pues con las cartas Que vayas consiguiendo Pues las utilizáis En el otro lado Y ya está No hay ningún problema Es como un extra Bien Vamos a ir a ver las cartas Bueno De esta ya hemos hablado No hay mucho más que hablar Cositas que hay que hablar Cositas que hay que hablar Cositas que hay que hablar Bueno Una cosita que hay que hablar Es que en los retos En esto de Un desafío a la gloria Ahora hay 41 niveles Ya no hay 40 Hay 41 historias Se han metido una más Yo eso lo he llegado A la 5 No lo he hecho más Pero ahora hay 41 Para que lo sepáis Y de aquí de momento No hay más que decir Así que vamos A ver las cartas Luego vamos a ver Las misiones Porque hay misiones nuevas Muy chulas Y luego vemos la otra Vamos a subir límite Vamos al apoyo Y aquí las tenemos Son estas dos Vale Estas dos cartitas Vamos a ponerlas Por estadísticas Porque lían un poco Por la adquisición Y vais a ver Que son las últimas Dos que he conseguido No os fíéis De la puntuación Porque no tengo La carta Ni al máximo Ni al nivel 30 Entonces aquí Aunque veáis Esta puntuación Va a ser más grande La carta Porque no está Ni a tope Ni al nivel 30 Pero lo que nos importa Esta parte de abajo Y la parte de abajo En la que es para porteros Pues nos dan Estas dos características A tope Si no está a tope No Si no está a tope Nos dan Pero menos De hecho Estas características Las tenemos A partir del Nivel 1 No A partir del nivel 2 Ya tenemos un 5% De habilidad Luego bueno Vamos a igual Hasta el 4 En el 4 Suba el 10 Luego a partir del 6 Ya nos da La segunda característica Y en el total Que como veis Simplemente utilizan Estas cositas En el total Pues tenemos 10% De potencia de habilidad Cualquier habilidad Que tenga El jugador Que tenga la carta Y aparte de eso Aumenta Vale Aumenta Un 15% A los jugadores O sea Como lo digo Aumenta toda potencia De habilidad O sea Aumenta todas las habilidades En un 15% Para los jugadores Fuera de Japón Entonces esto Lo equipas A un jugador Fuera de Japón Tus habilidades Aumentan un 25% Cuando está a tope Si es de Japón Pues simplemente un 10 No sumas lo de abajo Es fácil de entender Aparte de eso Bueno el nivel Es bastante alto Aunque no lo parezca Pero estas son bastante altas Esta es la que es Solo para porteros Y luego tenemos esta Que sirve para cualquiera Y si vamos al final Esta cartita Vemos que tiene 3 Y es Potencia de habilidad De remate Un 10% Luego tenemos La potencia de habilidad Para los jugadores De fuera de Japón Otro 10% Y luego tenemos Potencia de habilidad De remate En un 10% Para los de fuera de Japón Sea 10 por fin 100 para cualquiera Y luego Estas dos Esta es para Cualquier habilidad Fuera de Japón Y esta para Remates fuera de Japón Entonces un jugador Que tenga esto Su remate Un jugador que tenga esto Que sea fuera de Japón Su remate Tendrá un 30% más Y el resto de habilidades Un 10% Para que nos intentemos Y aparte de eso Bueno Es una carta de nivel Bastante alto Están chulas Si tienes un equipo De fuera de Japón Están chulas En mi caso No me van a servir Pero Están aquí Conseguiré cositas De estas Si están ahí Quien sabe El día de mañana Pues La subo Hasta entonces Pues bueno Van a estar ahí Vamos al tema De las misiones Porque tenemos Misiones especiales Por tiempo limitado Aquí Y tenemos De jugar La historia principal Un total De 100 partidos Hasta 100 Aunque simplemente Te va a aparecer La primera Es hasta 100 Tenemos uno Luego tenemos La de 3 Que ya la he canjeado Por energía Luego tenemos 5 10 Y así Y nos dan Pues gemas Y monedas del evento Y bastantes monedas Del evento Así que bueno Hacerla Es la misma mecánica Para historia principal Luego Ultra partidos Los jugadores Esperanza 2 Y desafío a la gloria Capítulo 1 A 5 Si no sabéis Donde ir Simplemente Con darle aquí A intento Ya está Por ejemplo Jugadores esperanzados Que es eso Intento Y nos lleva aquí Pues los jugadores esperanzados Están aquí Desarrollo a los jugadores Jugadores esperanzados Cualquiera de estos Te sirve Bueno Vamos a hacerlo Desde aquí Pam 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 Luego en la otra pestaña En la de retos Pues está Ultra partido Y desafío a la gloria Fácil de entender Lo he dicho Hacerlas Porque son bastantes Gemas También energía Pero bueno Son bastantes gemas Aquí Y aparte de las gemas Que tampoco O sea Son gemas gratis Mejor dicho No es que sean bastantes Son gemas gratis Y aparte de la energía Son muchas monedas De evento Por ejemplo Yo tengo el de historia Principal de 1 a 100 Que este ya lo he farmeado Y Tengo 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 Al recibir todo Pues 6.800 gratis De estas Y 1.500 gratis De estas O sea Nada mal Y todavía me falta mucho Porque de esto No tengo O sea De ultrapartido No los tengo a 100 Cuadros esperanzados No los tengo a 100 Y un desafío a la gloria Tampoco he hecho ninguno Que supongo que serán Otros 100 O sea Que está muy guay Este Te va a costar Te va a costar Balones de estos Baloncetes de estos Especiales Bueno Vamos a coger cualquiera El de chubasa Mismamente Tengo más farmeado Te cuestan estos balones Luego Vamos a ir aquí Vamos a ir por aquí Los ultrapartidos Ya te digo de antemano Te cuestan energía ¿Vale? Te cuesta energía Dependiendo en cual hagas Y luego el desafío a la gloria No te cuesta absolutamente nada El desafío a la gloria No te cuesta absolutamente nada Entonces farmearlo Sobre todo el desafío a la gloria Que no te cuesta nada Es un farmeo gratuito Es perder un poco de tiempo Pero es un farmeo gratuito Está bastante guay Así es como luego Se acumulan las gemas Y todo Y para finiquitar esto Vamos al tema de traspasos Que tenemos Traspasos Y aquí tenemos pues Pan, pan, pan Ya se han quitado Los que había Vale, ya se han quitado Tenemos estos Cinco traspasos No, cinco Tres Seis traspasos nuevos Tenemos estos Que son los tickets Estos que se utilizan En Bueno, los que consigues Aquí en el evento Que sirven para tirar aquí Luego tenemos esto Que son gemas de pago Luego tenemos Single Agoy Con estas Bueno Con estos tickets especiales Que no son los mismos Que estos Ojito Y luego tenemos A Chubasa Con los mismos tickets especiales Que sin Huawei Que no son estos Estos dos tickets especiales Entiendo que se conseguirán aquí Entiendo que será como siempre Que tú al tirar aquí Uno Pues conseguirás un ticket Es lo que entiendo Por lo tanto Aquí tendrías que tirar Unas doscientas veces Eh Bueno Puedes calcular por uno Por diez Por diez te sale más barato Te ahorras un poquitín Que básicamente Sería tirar aquí Veinte veces Eh Tiras aquí por diez Veinte veces Y podrías conseguir A un Chubasa Eh Evolucionado A seis estrellas Y demás Bueno Aquí no hay mucho que ver Ya lo vemos Detalles Probabilidad Luego hay mucho que ver Sabemos a lo que vamos Por el lado de aparición A ver si quiere cargar Por el lado de aparición Pues el señor Chubasa Si vamos a por él Cien por cien Y si vamos a por el otro Pues el Shingo Aoi Cien por cien El de Shingo Aoi Es un poco más corto Es un poco más barato Pero ahora vais a ver por qué Eh Por lo demás Tenemos Gemas de pago Que esto es que tiene Steps Necesitaría Y seis mil gemas Para tirar los cinco Ya que el primero Son tres mil El segundo es gratis Luego dos mil gratis Y mil Con seis mil de pago Tirarías los cinco niveles Eh Bueno Miráis detalles Probabilidades Yo no gasto Así que nada Y vamos al traspaso Este que es el que nos interesa Aquí pues Eh Bueno Tenemos a estos dos Nuevos jugadores Con una selección Bueno Categoría nueva La de juvenil plus Y Están muy guays Están muy muy chulos La verdad Sobre todo chubasa Lo único que no me gusta Es que no es de No es de steps No es escalonado Eh No hay ninguno escalonado Aquí para enseñar ahora No 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 hay ninguno escalonado Bueno No es escalonado Como otros Entonces Tienes la misma probabilidad En todos los niveles Y eso no me gusta mucho Por decir Nada Es verdad Que cada diez Tienes al menos Uno Eh Super raro Pero es que hay muchos Super raros O sea No os dejéis engañar No quiero decir que cada diez Os salga Singwa hoy Es posible Pero no Vamos a ver Las probabilidades Bueno Primero vamos a ver Los jugadores Y luego vemos Las probabilidades A ver si esto quiere Vale Detalles de jugadores Y aquí vais a entender Por qué chubasa cuesta más Que si no Aquí tenemos a los dos señores Ahora Eh Bueno Para explicar esto Bueno Eso lo explicamos luego Mejor dicho Esto de ultra raro Es super raro Lo explicamos luego Así que no os preocupéis Ignorar esto De momento Y vamos a centrarnos En los jugadores Vamos a empezar Por el señor chubasa Como vemos Muy buenas estadísticas Ya se están acercando A los 20.000 Y Los buenos Ya superan los 20.000 O sea Es un muy buen jugador 6 estrellas Por supuesto Nivel 100 Por supuesto Y tenemos 5 habilidades 5 características especiales Esto es una pasada Es una pasada Aparte que se puede despertar Aparte de que Pertenece A Asia Y afuera de Japón Por lo tanto Sirve para equipos Bueno eso Europeos Fuera de Japón Fuera de Asia O sea Está perfecto Lo puedes utilizar Para cualquier cosa Este señor chubasa Bueno Vamos a ir Bueno la primera Kamikaze chubasa La potenciabilidad de regate Para todos los jugadores 50% Una pasada Es verdad que solo es la de regate Pero aún así Un 50% la de regate Es una pasada Va a ser muy difícil Que te quitan el balón La verdad Y tenemos La característica especial La resonancia Que se da A todo el equipo Un segundito Bien Un traguín de agua Y ya estamos La de sub plus Lo que hace Es que todas las habilidades De remate del equipo Vale De todo el equipo Ganan más uno Por lo tanto Aunque él no tenga ninguna Si yo que sé Un defensa Tiene una habilidad de remate Pues esa habilidad de remate Va a ganar más uno Todos tus delanteros Van a ganar más uno Por esto Simplemente por tener Este chubasa En el equipo Todos O sea es una pasada Es una pasada Luego pase de Misaki Esto es verdad Que tiene que ser De Taro Misaki Y Cuando recibes Un pase suyo Simplemente Si no No Pero bueno Ahí está Recordamos que tiene 5 Así que tampoco pasa nada Y nada Cuando recibe un pase de Taro Misaki Pues Sus estadísticas Aumentan un 50% Cuando pues Se posiciona en su posición Da un 50% Impulso Al poseer Bueno Al recibir un paro Un pase de Taro Misaki Durante un duelo Recibe un paro Un pase de Taro Misaki Aumenta un 50% Sus estadísticas No hay mucho Que No hay mucho que explicar En cuanto pierdes el balón Pues ya Se te desactiva Y volverías otra vez Más de cero Luego De aumento el por ciento La evaluación del jugador Propio A todos los estadísticas Al receptor de pase Bueno Os explico Cuando él hace un pase Aumenta un 20% ¿Vale? Las estadísticas De quien recibe el pase O sea Él aumenta un 50% Se recibe de Taro Y a quien del pase Aumenta un 20% Este está muy bien Porque esto da igual A quien des el pase Y vas a dar pases En un partido Pues aumenta un 20% Las estadísticas Está muy guapo Esta está muy guapo Encima es genérica O sea Está guapísimo Luego tenemos Regate Pase Y remate Cuando se gana un duelo Con una habilidad de remate Envía un pase A un delantero Con una habilidad de remate Equipada Y activa una habilidad de remate De 15% Sé que aquí pone mucho remate Pero os explico Esto no es remate Es regate Entonces cuando tú haces un regate Con este señor Automáticamente vas a pasar el balón A un delantero Ese delantero va a rematar Y va a ganar un 15% Su habilidad de remate O sea Tú haces un regate efectivo El balón automáticamente va a un delantero Ese delantero va a rematar Con una habilidad Y va a ganar un 15% Bastante sencillo de entender Y útil Quiero decir No tiene ninguna Ninguna limitación Puede ser Cualquier jugador Regateas A cualquier delantero Se la pasas No hay limitaciones Y luego Bueno aquí tenemos Una pequeña limitación Que es Taro Misaki Pero no pasa nada De un 60% Se aumenta sus habilidades Un 60% Cuando está Taro en el campo La primera y la cuarta Necesitamos a Taro Misaki Si no No hacen nada Pero la segunda Y la tercera Valen para cualquier equipo Para cualquier jugador Entonces por eso digo Que es muy versátil Por lo tanto Si o si Vas a tener Tres habilidades Esta Más estas dos Útiles Siempre Sin importar el equipo Aparte de Que al pertenecer A tantas categorías Pues bueno Es bastante guay Por generación Pierde un poco Porque es Juvenil Plus Y mucha Bueno Hay cartas de Juvenil Y tal Pero Tampoco es que pase mucho O sea Perderías un poco Por la habilidad de equipo Que Hay pocas habilidades Que se activen en él Al ser Juvenil Plus Pero no pasa nada Ganas mucho por la categoría Y ganas muchísimo por esto No nos vamos a centrar más en él Vamos a ver su carta Su carta Solo se la puedes a él La chubasa de Juvenil Plus Aumenta con técnica Y aumenta un 100% Cuando es contra un jugador De fuera de Japón Lo malo Eso Que tiene que ser fuera de Japón Si eres un japonés Y hay bastantes japoneses Si eres un japonés Pues no aumentas Pero si no Aumentas un 100% O sea está guay La podéis utilizar O no podéis utilizar Otra que tengáis Que os sirva también No pasa nada El poder está bastante guay 9500 De hecho Mola bastante el suyo Y luego vamos a Sing Huawei Que es más pobre Recordamos que este es genérico O sea vale para cualquier situación Y luego Y puedo hacer esto De hecho Y luego vamos aquí Al Sing Huawei Que bueno Tiene habilidades bastante guays Se acerca a los 20.000 Puedes subir a nivel 100 6 estrellas Despertar y demás Vamos con su habilidad de equipo La resistencia De los jugadores Más 30% Esto puede estar guay Si bueno En equipos En los que se cansen Tus jugadores A mi la verdad Es que no me Importa mucho Y luego La parte de las características Tiene 3 Pero vais a ver Que no son muy efectivas Las 3 Control del balón cautivador Cuando bueno Está en su posición Proporciona aumento Del 15% Las habilidades de regate De delanteros Y centrocampistas Solo habilidades de regate Y solo delanteros Y centrocampistas Está guay Es un 15% gratis A los regates Pero si no tienes regates O bueno O no los tienes En un delantero O en un centrocampista O sea un defensa Con regate No te serviría Y un centrocampista Con un pase No te serviría Entonces es muy específico Luego tenemos Habilidades plus Más uno Que es a chubasa Simplemente Las habilidades de chubasa Aumentan Una más Un uso más Pero solo las habilidades De chubasa El resto del equipo Y las ollas incluidas Nada Y luego aquí Conexon mutua Con chubasa Cuando chubasa juega Pues aumenta Un 20% Sus estadísticas Y las de chubasa Volvemos otra vez A lo mismo Si chubasa No está en el campo Es no chubasita Pues nada Si no zora No hacemos absolutamente nada Estas dos Quedan inútiles Y esta Aunque no lo ponga También se puede ver Bastante Que es Centrada en chubasa Por el tema Del regate A los centrocampistas O sea El jugador Sin huawei Está más bien Para Beneficiar Al señor chubasa A esta versión O cualquiera Por lo tanto Este Aunque parece Que está muy guay Si no tienes A chubasa En el equipo Va a perder Completamente No va a hacer nada O sea Vas a poder Sacarle uso Por la habilidad O a lo mejor Por las estadísticas Pero bueno Tampoco vas a poder Sacarle mucho más uso A lo mejor Lo único que te puede Interesar Es la habilidad De equipo Pero tampoco Me parece la gran cosa Así que El mejor de aquí El más guay Es este Y luego este Pues como apoyo En cuanto a su carta Tiene dos usos Solo sirve para él Para el juvenil Plus Aumenta Bueno Nivel de velocidad Y aumenta un 50% La habilidad De un duelo En cualquier duelo Y si encima Tienes un atributo favorable Pues sería un 100% Porque bueno Se duplica La 50 Pues al 100 Por eso mismo Chubasa cuesta Más de conseguir Que el señor Shingo Y por eso Él es un ultra raro Y él es un super raro Y ahora En el tema De probabilidades Es donde os voy a explicar Lo que es el ultra raro Y el super raro Probabilidades de aparición Ahora podemos observar Que en lugar De estrellitas Como había antes Aquí teníamos Estrellitas Dos estrellas Tres estrellas Más estrellas Ahora lo que tenemos Son rarezas Ahora los porcentajes De las cartas De las cosas Se dan por rareza Las cartas Ultra raras Super raras Y raras Ahora para encontrar Un jugador Pues vais a tener Que venir aquí Y leer Un poquitín Un poquitín más Pero bueno Se sigue más o menos Igual Quiero decir Aquí en las noticias Os aparecía un equivalente Al poner actualización De características Os aparecía un equivalente Que básicamente Una estrella Es normal Dos estrellas Son raros Y tres estrellas Son super raros Y luego los ultra raros Los nuevos Más o menos Así sería el equivalente Tampoco es que sea Exactamente así Pero bueno Más o menos Para haceros una idea Así A alza Pues bueno Supongo que serviría Probabilidad de parecido Vamos con esta Bien Bueno Aquí tenemos muchos Como podemos ver Muchos 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 De todos los equipos Como siempre Japoneses Hay alguno por ahí Que no sea japonés Bueno Hay de todo Si hay por ahí Alguno argentina Que lo he visto yo Pero aquí Alguno argentina Burgo Alemania Bueno Están todos Todos tampoco Pero hay muchos Y de aquí Los dos importantes Pues son ellos De normal Quiero decir Las tiradas De 1 al 10 O sea La normal Es la que veis aquí El ultra raro Que es el señor Tsubasita Pues es un 0,5% Bastante pobre Bastante Bastante pobre Y la probabilidad Del super raro Que el super raro No es Sin Huawei Vale El super raro Son todos Los super raros Es un 5% La de Shingo Es un 0,7 Poco más que Tsubasa Y luego Cada 10 tiradas Como hemos visto antes Te dan Garantizado Un super raro Pero eso Como he dicho También antes No significa Que te toques Shingo Aoi De estos Súper raros Que son casi El 100% Bueno Son 99,5 Quitando a Tsubasa Es el 100% Dentro de este Porcentaje Shingo Aoi Tan solo Tiene un 1,2% Hay un 97,3% De que no te toques Shingo Aoi Esto tenéis que tenerlo en cuenta Para cuando tiréis Tenéis que tenerlo en cuenta Porque si vais buscando a estos jugadores Pues es difícil que te toque Te puede tocar Pues Primaria Nankatsu Ya lo ves tú Manabu O yo quise O No sé Takeshi De Bueno también Del Nankatsu Ya ves tú O sea ¿Quién utiliza eso? Nadie No te sirve para nada A lo que voy Que tenéis que tener en cuenta Los porcentajes Antes de tirar No os dejáis engañar aquí De Cada 10 traspasos Uno más super raros Si Y luego te pone aquí El super raro Si Pero no te quiere decir Que te garantice a él Cada 10 traspasos Si no lo que estáis viendo ahí El único sitio En el que los tenéis garantizados Es aquí Aquí sí que los tenéis garantizados Al 100% Al 100% Y subidos al 100% Pero claro Son muchas tiradas Son 20 tiradas De estas Que son 40 Bueno 40 Son más de 40.000 No sé exactamente las gemas Pero bueno 20 por 2 son 40 Y con esto ya son más de 40.000 gemas O sea Ponte en 45.000 No sé Por ahí andará Lo que sea Son más de 40.000 gemas Tirar todo entero Entonces Si no las tenéis No empecéis a tirar Para acumular esto Porque no lo vais a acumular Ni siquiera para él Lo vais a acumular Las 14.000 gemas O sea Son muchas gemas Para tirar Si las tenéis Si Si las tenéis Y os interesa Pues está muy bien Podéis tirar Y a lo mejor Os toca aquí Incluso Sin falta de tirar aquí Quien sabe Por lo demás Bueno Esto no sé Si lo habíamos visto No sé La probabilidad de aparición Es un pupurrí de todo No hay nada así importante O sea Pupurrí de todo Creo que sí Creo que ya lo habíamos visto Ya no me acuerdo Es un pupurrí de todo Parece que no hay gran cosa O sea que no hay muchos jugadores Pero hay bastantes Y de que te toquen los super raros Que te toquen los super raros Que te toque yo que sé Bueno los que están por aquí Super raros Los más tochos Los especiales Por así decirlo Pues bueno Hay un 3% Pero son tiradas gratuitas Al fin y a cabo Son gratis Así que oye Aquí podéis tirar 10 en 10 O de una en una Para el caso es lo mismo Cuesta lo mismo Así que tampoco hay problema Eso sí Tendré múltiplos de 10 Porque si no Por ejemplo Yo aquí podría tirar 6 veces Y me quedaría con 6 boletos Para nadar El problema es No hay nada nuevo Todo lo demás sigue igual Aquí han cambiado Han actualizado esto Pero bueno Como siempre Este ahora va a salir Un poquitín más Y el resto Pues van a seguir saliendo todos Aleatoriamente Y vale Yo sigo acumulando esto Para cuando toque Alguien japonés Que me interese Creo que no me he dejado nada Hemos visto el evento Hemos visto las misiones He hecho los saludos Hemos visto el traspaso El tema de liga Sigue completamente igual Bueno Podemos mirar la tienda Si queréis Aunque también hemos visto ya la tienda Luego el resto de cositas Están en la tienda Vale En la tienda siempre hay tickets Que podéis comprar Y cositas A ver si carga Y las gemas de pago También las conseguís aquí Veis aquí tenéis un ticket De estos dorados Un lanzamiento de ultra raro Que podéis conseguir Y demás Gemas de pago Aquí te dan 80 Si vais a comprar gemas Aquí hay un buen pack Son 640 de pago Que te saldría por 9 euros Esa 640 Mientras que si tiras de aquí Para conseguir las 640 Pues bueno Te sale también los 9 euros O sea que Te sirve cualquiera De los 200 Tampoco os dejéis de engañar Por ejemplo aquí pone 350 Pero no son 350 de pago De pago solo son 320 Las otras 30 son las gratuitas Y lo mismo de las 80 Y lo mismo de las 80 Las 80 sí que son 80 de pago No tengo nada más que decir Espero que os haya gustado Como siempre Ya sabéis Dale a suscribir Compartirlo Dejar lo que queráis Abajo en los comentarios Y en el próximo vídeo Pues nada La gente que comente algo La traeré al principio En lugar de los saludos Traeré eso Que es también un saludo Pero así un poco más genérico Porque si no Pues bueno Me queda Cada vídeo Pues saludaré a una persona A ver si con eso Pues no sé Saludo a alguien más Bueno no me entretengo más Espero que os haya gustado Todo lo dicho Ponedlo que queréis Abajo en los comentarios Perdona por los 43 minutos de vídeo Pero como veis Es mucho material Y nada Nos vemos en un próximo vídeo De momento no voy a hacer tirada No voy a hacer tiradas por esto Voy a ahorrarme mis gemitas Como esto dura mucho Dura un mes ¿Cuántos días tiene esto? Sí, 27 34 días Bueno 27 para tirar esto Dura un mes Entonces tampoco tengo prisa Espero que si Sale alguna otra cosa bien Y si no Pues ya me lo pensaré Hasta que llegue el día 27 Y de sobra para tirar Tampoco os apresuráis a tirar Eso es otra pequeña estrategia Aguantad los eventos hasta el final Ahí Y al final pues gastáis los suministros Que tengáis En lo que os interese Si os interesa algo Y si no Pues lo guardáis por otro evento Y ya está Nada Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la vista